Como pueden ver, el sol me recibe 6 de la mañana Y no hay mierda Bienvenidos al tercer día Una nueva semana Un nuevo pantalón Así que Son las 6 y 45 de la mañana Aproximadamente unos 17 grados Que está bastante bien para ser tan Tan temprano Fritos y locas, unas pinas Tú te vas tripeas los pinas Te los entripeas Porque los que no saben de Maracaibo Que es una ciudad demasiado única Nosotros no tenemos paradas de autobús Como tal Tenemos es donde Ahí está la parada del autobús Disculpen si la cámara se mueve mucho Pero esta vaina es bajada Así que Aguantense Y no La parada de mí, en la parada de Aquí no hay colector, vale Qué desgracia Tengo que empezar a hablar en inglés porque Entonces, todos van a pensar que estoy hablando de ellos Hola Buenos días Buenos días Hoy es el día 3 De los videoblogs de Aldrey Portipol Primero quisiera darle muchas gracias a todos los que nos están viendo A los que nos comentaron el primer día Todavía no subí el segundo día Así que no sé cómo Qué tal salió ese Pero no Muchas gracias a los que se suscribieron De verdad Me hacen feliz Así que el aula está lleno Él es Jasper Él es danista Mira a todos aquí Oh, el profesor recibió Y, so far so good Aunque todavía no me hallo completamente De cómo bloguear Miren Y, it's gone Vamos a salir a ver qué tal Y, uh, it's hard to see like this Because it's so bright Hace frío Está lloviendo O sea, ayer estaba perfecto Como van a ver hoy Como, bueno, como ya vieron hoy Está perfecto, está hermoso Pero, ta-tan Ya empezó a llover And it's gone Summer is gone Because I'm doing a daily vlog That I'm posting on YouTube Oh, I'm gonna be a star Yeah, sure They're all gonna know you Venezuela His name is Jason Beer And he's awesome Jacinto Cerveza Jacinto Cerveza And, you know, Momoko Bishwas Abishik Manny Right there Deben llover hasta, no sé Finales de año, yo creo Cochito Estabas durmiendo ¿No? Ya salí de clases Y la gente debe pensar que estoy loco Pero aquí nadie mira a nadie por las cosas que están haciendo O tal vez sí No Yo soy Batman Yo soy Batman Ella me da miedo Ella Tenemos un package Tenemos un package Y es para este gordito que está aquí Sí ¿Me puedes hablar como me estabas hablando ahorita? ¿Me puedes hablar? ¿No? No ¿Sí? Háblame pues ¿Gordo? Ok No me quiero hablar Este paquete Lo pedí para él Porque ese niño A ver si Porque ese niño Tiene mucho pelo Entonces sí Estoy ahorita Que ya sigamos Un poco de gente No sé si me escuchan bien la voz Ok Ok Y de verdad está barato El Forminator Es para quitarle todo ese pelero loco Dice que es de perro Pero también leí que Sirve para agarros Vamos a ver qué tal Y un laser Para que juegue Para que se Para que A ver si le gusta Porque él es demasiado lazy Como ven Come Come mucho Aunque le estamos Haciendo Dando Dando Un poco De comer Ok Bueno Como la gente Aquí para Para darte paso ¿Por qué paran? ¿Por qué paran todos? No amigo Maraca No Métete Májugo Párate Pasaba por encima Conchito madre Una vez que se me atropellan El mismo coño Dos veces O sea Yo estaba cambiando Cruzo la calle Y el coño Me pasa Yo voy a volver a cruzar la calle El marrito cruza Y se me vuelve a atravesar Nada huevo Nada marico Estaba arrecho ese día Arrecho 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 What? Hola gente Que ya te deben haber visto Sí Porque todavía no hemos editado nada Se hará más tarde Bueno Yo he editado un poquito de mi parte ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ay ya lo que les quería mostrar a ustedes Bueno que yo grabé un poquito De este genial aparato Que me acaba de llegar hoy Bueno que ya lo he pasado mucho A él le encanta Él está super tranquilo Pero entonces lo paso Lo sigo pasando Y Tarán El pelero Y entonces aquí Tengo ya mucho pelo What? Pero ya le he pasado Hola Hola pigeta de Venezuela Y del mundo Ahora quítalo ¿Qué tal les pareció? Sí Díganos qué quieren ver Sí, exacto Díganos qué les gustaría ver Si más chistes Más drama Te odio bastarda No, más drama Eres un imbécil Nada de drama Hermana 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 Creo que Con él se ríen más Probablemente Ustedes deciden En los comentarios Yo voto por ella No Para nada ¿Qué hay aquí? Bueno Y algunos me han preguntado Por qué Carrizo Necesitaba leche Para hacer una sopa Bueno Habla vergas Venezolana Maggi No, no es de Maggi No es Maggi Bueno, ese sopita Es instantáneo Las vergas de Maggi De los fideos Para eso se En la leche Porque no teníamos Queríamos tomarnos Una sopilla Y eso es Bueno Y también el chupe El chupe también Bueno Se utiliza crema Más que leche Crema Heavy Whip Crema 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 Para los que saben Esos videos que tenemos que montar Es que eso no estaba publicado No, no Porque ¿Sabes qué? Ah, lo tumbó Lo tumbaron en YouTube Porque estábamos Quebrando unas leyes De copyright ¿Tú crees que así podemos poner un pedacito? No lo sé ¿Puedo probar? Eh, claro Dame un poco de esa crena ¿Qué dijiste? No puedes comer pie sin crena ¿Crena? Crena, sí ¿Quieres decir crema? Sí, crena ¿No has pensado que todas esas telarañas forman parte de un elaborado plan de eventualmente unirse para hacer de tu casa un gran nido gigante y que un día te despertarás enrollado como una mosca para convertirse en comina de millones de crías hambrientas? Amigo cinematógrafo, me agradan tus habilidades de escritura Pero no Bueno, nada Para decirles una cosita rápido antes de cerrar el video de hoy Que no lo hicimos ayer Suscríbanse, like, comenten Ya ustedes saben cómo es el proceso No sean egoístas No sean egoístas Egoístas Que un lice no cuesta nada No puede ser ni enriquecer a nadie A nadie A nadie Bueno Tadá Tadá Tudul Tudulul